En las telecomunicaciones se va a permitir que opere otra empresa. La noticia es de un día como hoy, de hace 15 años. Se ha puesto fin al monopolio de las telecomunicaciones en España. El gobierno Aznar acababa con más de 70 años de monopolio de Telefónica. Pocos meses después, nacía la competencia, Retevisión. Una llamada entre José Carreras, en Madrid, y el violinista Salvatore Acardo, en Milán, inauguraba el proceso de privatización de la telefonía en España. Hoy se está produciendo un hecho histórico. Monopolio y servicio telefónico habían estado siempre juntos. La competencia, nos dice Pedro de Torres, entonces presidente de Retevisión, se notó de inmediato. El boca a boca funciona muy bien en España. Y cuando se dice que el servicio funciona y que es más barato, eso tardó, pero tardó muy poco tiempo. Y enseguida se afianzó. Un vuelco apabullante en sólo 15 años. Porque durante décadas, en muchos pueblos españoles, funcionó el sistema de teléfono único. Se instalaba un locutorio y venía el gobernador civil a inaugurarlo. Era una gran fiesta. Por fin llegaba el progreso. Ha quedado recientemente cubierto el servicio telefónico. Son imágenes de los años 60 y 70, cuando el maná telefónico rompía el aislamiento. Pero algunas zonas se quedaron ancladas en el pasado. Como en muchos otros pueblos, en Robledo de Sanabria, Zamora, hay que salir al campo para poder usar el móvil. De aquí para abajo y lo que es durante, o sea, dentro del pueblo, dentro de las casas, y eso, ahí no hay nada de cobertura. Tampoco el fijo funciona bien. Desde hace tres años, los 40 vecinos de Robledo tienen teléfono vía satélite. Pero si quieren internet, deben gastar hasta 400 euros adicionales en otro sistema. Para bajar películas y esas cosas, pues como que no. Pero para trabajar y para el correo y esas cosas, pues nos arreglamos. O para hacer un trabajo, si tienes que hacer los chavales en el instituto y así, sí. Sin móvil y sin internet, Robledo está condenado al olvido. No hay forma de poner un negocio o fomentar el turismo. Lo que demandamos es estar con los tiempos, es estar a la par del tiempo. Nosotros, hace 15 años la liberalización de la telefonía y estamos en el 2011 y estamos exactamente igual que hace 15 años. La instalación del servicio ha sido posible... A fin de cuentas, en Robledo, lo único que quieren es equipararse al resto de España, donde ahora hay 55 millones de móviles, más de uno por habitante. Y que estos teléfonos góndola, como las inauguraciones de centralitas, pasen definitivamente a la historia de las telecomunicaciones. Gracias. 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 Gracias.